Imágenes impactantes, esto sucedió en un parque estatal de Florida. Estaban unos turistas y dijeron, ¡ay, mire un cocodrilo! Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Qué es lo que se comió el cocodrilo? ¡Qué esperanzas! Un pájaro con pilas. Te voy a decir qué eres, exactamente. Los turistas dijeron, vamos a acercarnos al cocodrilo. ¿De qué manera? Bueno, pues tenemos un dron. Vamos a volarlo cerca de él. El cocodrilo, por supuesto, dijo... Lo atrapó. Pero muy responsables también los turistas porque le pueden hacer un daño al animal, por Dios. Exactamente. O sea, el que le hizo daño fue al dron. O sea, te aseguro que lo destrozó. Pero es que hasta dónde llega uno, con tal de tener excelentes imágenes, porque además de que te expones, también expones al animal. Y resulta que allá en Florida, pues esto está completamente envenado y muchos internautas por el verbo dijeron, ¡debe de haberse ver las consecuencias con esto! ¡Madre santa de mi vida! Que haya consecuencias, que pague el dron. Y en más información, Arletita. Oye, también, en otra información, les quiero contar que también esto pasó también en un parque nacional de Sudáfrica. Y es que lo podemos ver en pantalla. Un leopardo trató de comerse a un puerco extra. ¡Ay, pues cómo! Pero no cantaba con su astucia de que el puerco espín iba a sacar sus púas, obviamente. Miren nada más lo que hace. Intentó atacar varias veces. El leopardo salió lastimado. Pues claro. Salió lastimado y por 90 minutos aproximadamente, pues los dos se dieron por vencido. Pero, pues sí, el leopardo... Oye, pero qué gacho. Lo quería acariciar nada más. Darle así una sobra. Hombre, que le hubiera guardado las púas. Se lo quería comer. Se lo quería merendar. Se lo quería merendar. Oye, así me hace Vivi nada más. Pero ya ves que Vivi se rasura con rastrillo. Entonces, en la noche, cuando yo así me quiero acercar así de cucharita, ¡Nombre! Saca las púas aquí que le quedan del rastrillo así. Bien gacho. Depilación láser, señora, mejor. A ese encargo. Bueno, compañeros, estas fueron las notas. ¡Buen día! ¡Buen día!